Amados hermanos, les saludo con la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno, qué bueno es el Señor al darnos un día más para estar en su presencia y exponernos ante su Palabra. Amén. Hace un momento antes de venir a la predicación, una hermana me preguntó, ¿hace cuánto tiempo no exponías la Palabra de Dios, no predicabas? Yo le dije, hace cinco meses y medio, me siento como si fuese la primera vez. Pues, la verdad, ya había tenido la oportunidad de enseñar en la escuela bíblica acerca de la introducción de la historia de la confesión de fe bautista de Londres de 1689, pero tenía mucho tiempo, que no tenía tal privilegio. Y sin más, hermanos, yo estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad de todo corazón, porque el primer beneficiado soy yo, al estudiar su Palabra, preparar mi corazón para hablar al Pueblo de Dios, y es mi oración, ha sido mi oración, constantemente durante las dos últimas semanas que el Señor me use para hablar a su iglesia. Sin más, hermanos, les pido que por favor inquinemos nuestros rostros en oración y vayamos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Señor, guárdanos de la tentación, líbranos de caer en tentación, guárdanos de todo mal, en especial del maligno, Señor. Porque tuyo es el imperio, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Buen Dios, te ruego, Señor, esta mañana, usa mi voz, Señor, para que sea tu voz. Usa mis palabras para que sean las tuyas. Señor, usa tu palabra y no tomes en cuenta, Señor, mis limitaciones. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Señor. Que tu nombre sea muy exaltado en medio nuestro. Que tu palabra tome el lugar que se merece, Señor, y que yo solamente sea un instrumento en tus manos. Soy débil y necesitado. Sé propicio a mí, pecador. Ayúdame, Señor, en esta mañana. Ilumina tu palabra. Usa tu espíritu, Señor, para hablar a tu pueblo. Señor, quebranta los corazones, Señor, de los que están enturecidos. Convierte el corazón de aquellos que no han venido a Cristo y tienen sus corazones aún hechos de piedra. Conviértelos en carne. Hazlos sensibles a tu voz. Señor, permite que si ellos oyen hoy tu voz, Señor, no se resistan a ti y vengan, Señor, humillados delante de tu presencia. Salva a pecadores, edifica tu iglesia, usa este tiempo para tu gloria. En Cristo Jesús te lo rogamos. Padre bueno. Amén. Amados hermanos, les pido. Que vayamos con nuestras Biblias al Salmo 46. Muy bien. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de Dios. Dios está en medio de ella. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones. Titubearon los reinos. Dios está en medio de ella. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amados en el Señor y amigos que nos visitan, en esta mañana deseo compartir con ustedes la exposición de este hermoso salmo con la ayuda de Dios. El mismo ya fue expuesto por mi persona hace más de cuatro años en esta congregación, un 14 de abril del 2003. solo que en condiciones muy distintas a las actuales. Sin embargo, hermanos, recibamos este sermón como parte de Dios para nosotros hoy. No para ayer, sino para hoy. Siendo así, para algunos servirá de recordatorio de aquellas preciosas verdades que ya escucharon y tal vez marcaron sus vidas en el pasado. Esperando que éstas vuelvan a consolar sus almas y produzcan en ustedes una mayor confianza en el Señor. Igual deseo que para aquellos que serán expuestos a dicha exposición del salmo por primera vez, sean muy bendecidos y puedan gozar del beneficio de tan preciosas verdades produciendo en ustedes el mismo consuelo y esperanza en el Dios de los ejércitos. Hermanos, desde lo más profundo de mi corazón deseo que al exponer este salmo en esta mañana, Dios sea muy exaltado y nosotros podamos con la ayuda del Señor llenarnos de confianza, de santa devoción y esperanza. De consuelo en medio de tanta tribulación a nuestro alrededor y tal vez, y tal vez nuestros propios corazones salgan afirmados con la gracia del Señor para poder seguir sufriendo los embates de esta vida. Hallando así, finalmente, refugio en el Dios Todopoderoso. Antes de comenzar, quisiera incluir una interesante nota acerca de este salmo. Hermanos, dicho salmo es conocido como el Salmo de Lutero, ya que él acostumbraba a cantarlo en medio de muchos problemas que se le presentaron durante su vida. En especial, cuando los tiempos eran oscuros, cuando los enemigos de la verdad parecían triunfar, cuando el desastre venía sobre la causa que Dios le había encomendado, cuando los amigos de la reforma eran dispersados, cuando el desaliento y la tristeza tomaban ventaja en su corazón, él decía, vengan, amigos míos, mis colaboradores, cantemos el Salmo 46. Este fue el Salmo que lo inspiró a escribir su famoso himno, Castillo Fuerte. Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y así, de esta manera, quisiera dar inicio a la exposición de este Salmo en esta mañana, el cual dividiremos en dos partes. En primer lugar, una declaración de confianza absoluta en Dios y su poder. Y en segundo lugar, un llamado a la admiración de las obras de Dios y una amonestación a la quietud delante de Él. Vayamos pues, en primer lugar, y veamos una declaración de confianza absoluta en Dios. Amados hermanos, tan maravilloso himno de los hijos de Coré, expresa la dependencia y confianza que éstos tenían en el único Dios verdadero, en contraste con todos los falsos dioses de la tierra en otras naciones. Dicho Salmo posee un lenguaje sublime y esperanzador que puede aplicarse en cualquier situación de crisis en nuestra vida, y principal y especialmente en la nuestra ahora, en nuestra ansiedad. Este Salmo suena como un himno de la Iglesia en tiempos de grandes convulsiones y persecuciones en el mundo. Es por eso que la Iglesia se gloría en Dios como su amparo y fortaleza, su pronto auxilio aún en los tiempos de mayor dificultad. Por lo que libremente su Iglesia puede cantar junto a sus autores. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravesa. Hermanos, en cualquier crisis, pase lo que pase, Dios debe ser nuestro amparo y fortaleza. La palabra amparo enfatiza su carácter protector. Mientras que la palabra fortaleza hace referencia a la fuerza interior que sólo Dios puede darnos en los momentos más difíciles. Por lo cual, la Iglesia de Cristo, sus hijos amadísimos, podemos estar seguros sin temor alguno, pues aún la misma fuerte física del creyente debe ser tenida por ganancia. ¿No es esto lo que enseña la palabra de Dios? No porque deseemos ser optimistas ante la misma muerte, sino porque de hecho morir físicamente para el creyente no significa otra cosa que un paso a la eternidad con su Dios. Allí vemos, en el verso 1, aparece la expresión, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro es el Señor. Esta expresión recalca la prontitud y disposición que tiene Dios en ayudarnos, aún en las más terribles circunstancias. Similar a esta expresión, hallamos al autor de la carta a los hebreos, diciéndonos, Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, amadísimos hermanos, Dios está dispuesto a socorrer a su pueblo en todo tiempo, no sólo en tiempo de bonanza, sino también en tiempos de tristeza. Podemos confiar en Él. Hermanos, comúnmente el cristiano dice a todo pulmón que Dios todo lo puede, pero duda que Dios esté dispuesto a socorrerle en todo tiempo. El salmista insiste en que Dios está dispuesto a auxiliarnos siempre, siempre. He aquí un antídoto ante la incredulidad de nuestros corazones. Es por esta razón que confiadamente dice, Teniendo tal Dios ante nosotros, no temeremos, no temeremos, porque Él es nuestro amparo y fortaleza y siempre está dispuesto a socorrernos. No habrá ninguna cosa que nos angustie, o no debe haber ninguna cosa que nos aterre demasiado, pues podemos confiar en Él, aun cuando la misma tierra a nuestro alrededor se estremezca. Fijémonos que el salmista usa la tierra y los montes en el verso 3 como lo que para nosotros humanamente representa mayor estabilidad, y Él declara que aun si éstos perdiesen su firmeza, si los mismos montes fueran echados al corazón del mismo mar, podemos confiar en el Dios todopoderoso. ¿No fue Él quien creó la tierra? ¿Acaso los montes no tienen la firmeza que tienen por causa de nuestro Creador? Él sostiene la tierra, de Él es el mundo y lo que en Él la vive. Como bien expresó el reformador Juan Calvino, nuestra fe verdaderamente se prueba cuando pasamos por conflictos severos. Es allí cuando nuestra fe es probada. Pero hermanos, ellos estaban seguros de que en toda clase de tribulación, el Señor no sólo era todopoderoso y su poder indetenible, sino que también estaban absolutamente seguros de que Él estaba siempre dispuestos a auxiliarlos. En los versos del 4 al 7 dice la Palabra de Dios Del río sus corrientes alegran la ciudad El santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella No será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana Bramaron las naciones Titubearon los reinos Dio Él su voz Se derritió la tierra El Señor de los ejércitos Es con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Es por esto hermanos que la iglesia Su especial tesoro puede gloriarse y refugiarse en Dios No sólo por Él ser su ayudador quien la defiende cuando el resto del mundo se ve envuelto en desgracias y catástrofes Sino porque como Él dice en el verso 4 4 perdón Como río refrescante Dios le da aliento y gozo aún en medio de la calamidad pública Las crisis políticas sea entre otras naciones o dentro de la nuestra a menudo ponen en riesgo la vida de muchos y la obra de la iglesia en ocasiones se ve amenazada pero los que confían en el Señor no dependen de las circunstancias que los rodean ni aún de las aguas políticas que echan espuma o del bramar de las naciones como dice el texto sino más bien la iglesia de Dios se sacia constantemente de la fuente de la vida eterna que brota del seno de Dios Él mismo está en medio de su pueblo Él nos dice hermanos Yo estoy con ustedes Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo por lo que no será conmovida su iglesia ya que Él mismo prometió ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra Él referente a esta verdad Calvino dice si deseamos la protección de Dios sobre todo debemos interesarnos en que Él more entre nosotros si deseamos la protección de Dios sobre todo debemos interesarnos cuidar que Él more entre nosotros y referente a esta verdad es necesario decir que ciertamente Dios es todopoderoso y está siempre accesible a nosotros como una fuente de agua de vida sin embargo amados hermanos es necesario que nosotros seamos diligentes en beber de su río y nos dispongamos a la comunión con Él para así sumergirnos en su océano de amor inagotado debemos disponernos a la comunión con Él de lo contrario ¿cómo será nuestra fortaleza en el día de angustia? ¿cómo será el nuestro amparo cuando nos refugiamos en nuestros propios pensamientos? cuando nos ahogamos en nuestras propias tristezas? cuando todo lo que está alrededor es más importante para nosotros que la verdad de que Él continúa en su trono ¿cómo descansaremos? no hallaremos paz la escritura dice no hay paz para el impío dijo mi Dios pero para el piadoso para el piadoso hay ríos hay ríos que corren del seno de Dios para consolar sus almas para consolar sus almas es cierto hermanos que las naciones conmocionan y en especial la nuestra pero recordemos es suficiente con la voz de Dios pues la tierra se derrite delante de su voz dice el salmo así como en Génesis capítulo 1 creó la tierra por su palabra de la misma manera el mismo Dios que la creó puede desaparecerla en un instante y todo está bajo su control todo es por esta razón que les invito a recordar tales obras tanto de la creación como de los maravillosos hechos en los que se manifestó a su pueblo en el pasado a fin de que sometamos nuestros débiles corazones a tan sólidas verdades no era esto lo que hacía David constantemente recuerden lo que Dios hizo en Egipto como los guardó pero no solamente allí los sacó de Egipto abrió el mar en dos como por tierra seca pasaron y destruyó a sus enemigos ese es el Dios que libró a Israel de la esclavitud de Egipto es el mismo Dios que ha librado las almas de todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo de la condenación eterna y del infierno es verdad que las naciones brahma los reinos titubean pero tanto frente al caos cósmico como al caos histórico podemos decir como el salmista en el verso 7 el Señor de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob después de haber dado una mirada a tal declaración de confianza les invito a que veamos el llamado de admiración a sus obras y también recibamos con ternura pero también con firmeza la orden la admonestación de Dios a la quietud de nuestros corazones delante de Él los versos 8 al 11 dicen venid ven las obras del Señor que ha puesto asolamientos en la tierra destrucciones en la tierra que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra que quiebra que quiebra el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego nos dice estén quietos y sepan que yo soy Dios a fin de cuentas seré saltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra el Señor el Señor de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob hermanos Dios no miente sea todo hombre mentiroso pero Dios no miente Él es fiel a sí mismo y por causa de su fidelidad a sí mismo no quebrantará su pacto Él ha prometido guardar su pueblo Él ha prometido cuidar de nosotros en los versos 8 al 9 el salmista hace un llamado no sólo a recordar sino a contemplar y admirar las obras del Señor y vemos que testifica que los desastres el cesar de las guerras todo lo que ocurre está en sus manos afirmando que Él tiene el control de todo cuanto sucede su poder y dominio son la base de su soberanía y la base de nuestra confianza porque Dios es soberano nosotros podemos estar confiados luego recibimos una amonestación de parte de Dios que nos dice estén quietos sepan que yo soy Dios hermanos y que contundente orden nos da el Señor mandándonos a confiar en su providencia y en su soberanía pues para sí mismo hace todas las cosas a fin de que Él sea sumamente exaltado esta expresión coloca al ser humano en su debido lugar pues nosotros no fuimos creados perdón pues nosotros fuimos creados para Dios y no Dios para nosotros Él nos creó nosotros somos su creación no en la creación de nuestras mentes como muchos afirman ¿y quién ha de recibir esta orden esta amonestación este mandato con sosiego inquietud quién ha de recibirla el Señor nos dice en esta mañana hermanos estén tranquilos aquí es en su corazón en medio de la tribulación vean yo soy Dios tengo el control sobre todas las cosas y a pesar de todo cuanto sucede recibiré la gloria que merezco a fin de cuentas seré exaltado entre todas las naciones no es esto lo que nosotros deseamos no es esto lo que nosotros oramos cuando decimos Padre nuestro así enseñó al Señor a sus discípulos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre nosotros no deseamos eso que el nombre de Dios sea glorificado pues si Él mismo está diciendo que a fin de cuentas a pesar de todo lo que sucede de su nombre será exaltado nosotros deberíamos estar contentos con esto satisfechos y allí pudiésemos comenzar a cuestionar que es lo más importante para nosotros la gloria de su nombre o el bienestar la gloria de su nombre o nuestra propia o nuestro propio bienestar sólo los que confían en Él pueden recibir con sosiego y quietud dicho mandato pues para los incrédulos esta demanda no puede ser recibida con quietud ya que sus mentes reprobadas no les permitirán detenerse en su deseo de hacer algo por su propio medio mientras que para los creyentes esta firme orden será un consuelo para sus almas frente a cualquier tribulación los impíos los que no temen a Dios sólo se esfuerzan por hacer de este mundo un mejor lugar para vivir un mejor lugar para vivir pues no tienen esperanzas de vida eterna su vista es muy corta y muchas veces la nuestra también aún cuando hemos sido salvador pero los creyentes deberíamos desear que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos los piadosos desean ver la tierra llena de su gloria como dice el profeta Abacú pero en especial ellos saben que este mundo no es comparable con la eternidad en la patria celestial donde gozarán en la majestuosa presencia de su señor en compañía de todos los santos escogidos hermanos si por un momento si por un instante en medio de la turbación nosotros pensásemos y creyésemos de todo nuestro corazón estas verdades si hermanos el silencio sería absoluto sería absoluto hermanos las bombas a nuestro alrededor no sonarían ante nuestros oídos y si sonarían su sonido no sería aterrador pues nuestra confianza estaría puesta señor si esa bomba me alcanzase oh señor señor recibe mi espíritu y llévame a tu presencia y nuestro gozo sería mayor hermanos nuestro gozo sería mayor hermanos en eso encuentro dificultad personalmente no se ustedes nos ayuda el señor a crecer en nuestra confianza hacia el a madurar espiritualmente pues la madurez espiritual nos debe llevar a una confianza mayor en las promesas divinas y en la realidad de que hay un reino eterno en el cual los creyentes habitaremos para siempre junto a nuestro Dios el salmista culmina diciendo nuevamente el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob lo que en palabras del apóstol Pablo sería si Dios es por nosotros quien contra nosotros mis hermanos él es nuestro refugio nuestro lugar de reposo y quietud ahora en vista de la exposición de este salmo quisiera que tomásemos dos consideraciones importantes en primer lugar por cuanto él es Dios podemos decir que él es un ser absoluta e inmensamente perfecto siendo imposible que pudiera incurrir en error o maldad y como es eterno no debe su existencia a ningún otro no puede en medida alguna tener limitaciones en su ser ni en ninguno de sus atributos las obras de Dios demuestran que su sabiduría y su poder son infinitos pues quien hizo todas las cosas de la nada que la sustenta gobierna y maneja en todo momento y en todas las edades sin cansarse tiene que poseer un poder infinito no creen ustedes por cuanto él es Dios así mismo él tiene que ser infinito en conocimiento porque si él hizo todas las cosas y sin cesar la sustenta y gobierna se afirma entonces que él continuamente de una sola mirada ve y conoce a la perfección todas las cosas así las grandes como las pequeñas lo cual no es imposible perdón lo cual no es posible sin un conocimiento infinito siendo pues entonces el infinito en conocimiento y poder Dios tiene que ser también perfectamente santo y es que la falta de santidad supone siempre defecto y pobreza de visión pero en Dios hermanos no existe tal cosa no existe defecto no existe falta de visión él con una sola mirada todo lo ve todo lo ve y de todo cuida pues es imposible que la maldad pueda coexistir con la infinita luz además Dios siendo infinito en poder y conocimiento tiene que ser absolutamente autosuficiente es por lo tanto imposible que él pueda caer en cualquier tentación o cometer algún error o falta no hay motivo por el cual puede incurrir en nada semejante sabemos que siempre que alguien es tentado a ceder a lo incorrecto él por fin es egoísta pero ¿cómo podría ser un Dios todopoderoso que no necesita de nada ni de nadie tentado a hacer algo malo por fin es egoísta siendo él completo y autosuficiente es pues imposible que Dios que es esencialmente santo infinito en conocimiento y poder pueda entonces incurrir en algún malo en segundo lugar la segunda consideración es que por el hecho de él ser Dios él es tan grande que está infinitamente más allá de toda comprensión humana por tanto hermanos es irrazonable de nuestra parte pretender juzgar sus decisiones ya que las mismas son misteriosas y muy elevadas para nosotros si él fuera un ser al cual nosotros pudiéramos comprender no sería Dios dejaría de ser Dios si él fuera comprensible si nosotros pretendiésemos comprenderle de manera absoluta siendo que hay muchas cosas en la naturaleza de Dios y en sus obras y gobiernos que son para nosotros un misterio que jamás podremos discernir que somos y que idea tenemos de nosotros mismos si esperamos que Dios y sus designios puedan estar al nivel de nuestro entendimiento que pretendemos ser somos infinitamente incapaces de comprender a Dios en su totalidad pretender comprenderlo hermanos es totalmente irracional sería una pérdida de tiempo para nosotros no fue eso lo que le dijo el Señor a sus discípulos no les compete a ustedes los tiempos y las sazones que están en la voluntad del Padre dice Job capítulo 11 verso 7 en adelante descubrirás tú las profundidades de Dios alcanzarás el límite de la perfección del todopoderoso es más alta que los cielos que harás es más profunda que el Señor como la conocerás su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar si pudiéramos tener sentido de la distancia que existe entre un Dios todopoderoso y nosotros no el espacio ni tiempo ni tamaño sino refiriéndonos a su perfección entenderíamos lo razonable del interrogante del apóstol Pablo en Romanos 9.20 cuando dice oh hombre ¿quién eres tú para que alterque crees con Dios? muchas veces nosotros pensamos que podamos podemos darle ideas a Dios acerca de cómo Él hace las cosas hermanos que tal prepotencia y presunción caiga a tierra hermanos nosotros no somos quien para decirle a Dios que hace sin embargo ese Dios todopoderoso trascendente ha querido que su iglesia también de forma inmanente quiere decir de manera inmediata cercana pueda aproximarse a Él en oración para rogarle lo que Él mismo le ha pedido que ore orad orad por aquellos que están en eminencia oren por aquellos que los presiden para que vivan para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad hermanos si nosotros creemos encontrarle fallas al gobierno de Dios estamos dispuestos a suponer que somos capaces de ser sus consejeros cuando en realidad más bien nos convendría con gran humildad y reverente adoración clamar como el apóstol Pablo dijo a los romanos capítulo 11 del 33 en adelante oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios cuan inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos porque quien conoció la mente del Señor o quien fue su consejero o quien le dio a el primero para que le fuese recompensado porque de el por el y para el son todas las cosas a el sea la gloria por los siglos de los siglos hermanos una analogía tal vez no perfecta pero si nosotros nos imaginásemos algunos niños alzando su voz para criticar a los cuerpos legislativos de un país o para poner en tela de juicio las decisiones del poder ejecutivo no pensaríamos que ellos están entrometiendo en cosas que son muy elevadas para ellos por supuesto que si y que somos nosotros delante de Dios sino bebés de pecho bebés de pecho pues nuestra capacidad de comprender es infinitamente menor que la de los bebés en comparación con la sabiduría de Dios hermanos Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Él no se ha equivocado con nuestra nación ni se ha equivocado en colocarnos en este lugar en este tiempo tan difícil Dios sabe lo que hace si Él quiere sacarnos un instante nos sabe si Él quiere que permanezcamos humillémonos ante la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuera el tiempo lo sensato para nosotros es tener esto en cuenta y ajustar nuestra conducta y nuestra conciencia a esta verdad como decía el salmista Señor no está envanecido mi corazón ni mis ojos son altivos no androtas grandezas ni cosas demasiado sublimes para mí sino que me he calmado he acallado mi alma como un niño respetado de su madre delante de ti Salmo 131 versos 1 esta sola comprensión de la infinita distancia entre la perfección de Dios y la nuestra y entre el entendimiento de Dios y el nuestro debería ser suficiente para serenarnos y para acatar con profunda quietud todo lo que Dios hace no importa cuán incomprensible o misterioso o hasta malo parezca en nuestros ojos ni tampoco tenemos derecho alguno a esperar que Dios nos explique en particular la razón de sus actos o designios y decretos está más que justificado que Dios no nos dé a nosotros gusanos del polvo que somos razones de sus asuntos y que así podemos nosotros podamos captar la distancia que nos separa de su sabiduría perfección y conocimiento y a fin de cuentas hermanos nos postremos y le adoremos nos sometamos ante él humildemente con toda reverencia finalmente hermanos quisiera compartir con ustedes algunas aplicaciones prácticas amadísimos hermanos iglesia de Cristo creyentes del Señor ¿cómo no confiar en el único Dios verdadero quien controla todo cuanto existe y creó todo cuanto vemos a nuestra vista todo lo que está delante de nosotros si pudiésemos al menos contemplar tener una visión de lo que Dios hace hermanos si nos pusiésemos al menos a meditar en la complejidad de todos nuestros sistemas de la manera en que nosotros respiramos ¿a qué está conectado nuestro corazón? ¿qué fuente de poder le da vida? hermanos meditemos meditemos si Dios no solamente nos creó sino que también nos dio a su hijo ¿cómo no nos dará con él juntamente todas las cosas? todas las cosas nos dará juntamente con Cristo el Dios todopoderoso es nuestro amparo y fortaleza él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones ¿por qué hemos de temer? debiéramos unirnos al coro y decir con solemne firmeza no temeremos no temeremos porque Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor aunque la sociedad aunque la sociedad haya una creciente descomposición moral aunque la maldad aumente cada día más a nuestro alrededor cuidémonos de que nuestro amor nos enfrío no solo hacia Dios sino los unos para con nosotros recordemos el Señor de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob hermanos con cuanta facilidad perdemos el rumbo y colocamos nuestra confianza aunque seamos capaces de negarlo en lo que nuestros ojos pueden ver a nuestro alrededor no confiemos en el brazo de carne que de nada nos puede librar somos exageradamente inmediatistas deseamos un bienestar ya en este mundo el cual Cristo ¿saben qué? no nos prometió ¿acaso no fue el quien dijo en el mundo tendréis aflicción? pero confía yo he vencido por estar en este cuerpo terrenal nos encontramos muchas veces ligados a este mundo pasajero construyendo y desgastándonos por sueños idealistas y expectativas erradas en cuanto a nuestra permanencia en este mundo y nuestra misión en este lugar ¿acaso no dijo el Señor porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee hermanos con cuanta prisa colocamos nuestra confianza en otros mesías y también en otros reinos muchos esperan que el cambio vendrá a causa de mejores gobernantes en nuestra nación y es posible que así sea pero que si no es así que si las cosas en peor que si rogando nosotros al Señor Señor quita este nefasto y horrible presidente que has colocado y ni es uno peor ya no sucedió una vez ya no sucedió una vez que tienden a ser los que promueven la paz en nuestro país los que se erguen como dirigentes de una nación o quieren ser dirigentes de nuestra nación sino como falsos mesías e ídolos llenos de promesas que no pueden cumplir ellos mismos no saben si la pueden cumplir la escritura nos dice maldito el hombre que confía en el hombre muchas veces colocamos nuestra confianza en simples mortales y aún en nosotros mismos en nuestra manera de pensar en nuestra propia jurisprudencia y aún en nuestra propia justicia es por esta razón amados hermanos y amigos que el evangelio de cristo es una locura completamente una locura para los incrédulos pues el evangelio coloca al hombre en su justo lugar el evangelio muestra al pecador su incapacidad por salvarse a sí mismo y aunque este tenga como eslogan pero si yo no le he hecho mal a nadie y alegue ser portador de buenas obras y de justicia propia o intente hallar otros medios de justificación o de aquietar su conciencia y de renegar su culpabilidad y enemistad con Dios la verdad es que no puedes salvarte por ti mismo querido amigo Dios lo dispuso así necesitas un mediador si necesitas alguien que vaya a juicio por ti podrás tú con tus propias obras pararte delante de Dios y decir señor ha sido tan bueno merezco entrar en tu reino quien puede hacer eso quien puede hacer eso ninguno pues está declarado en la palabra de Dios que Dios ha dejado a Cristo como mediador para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida el que el evangelio no será una buena noticia para ninguno hasta que no sea convencido por Dios de cuan lejos está y apartado se encuentra de él necesitando un salvador si amigo si no estás en Cristo eres enemigo de Dios aunque tú mismo te hayas creído que estás en amistad con él la Biblia dice que estás en enemistad con él y la única manera de poder ser reconciliado con Dios es por medio de la fe en Jesucristo amados el evangelio brilla cuando convencidos por Dios podemos ver que sólo a través de la fe en Jesucristo su hijo amado todo pecador arrepentido de su obstinación y rebeldía hacia Dios recibe perdón de pecados y como resultado redención justificación santificación glorificación eterna a los creyentes les llamo la atención con palabras del apóstol Juan amados hermanos guardémonos de los ídolos no les digo como Juan guardaos de los ídolos no guardémonos de los ídolos hermanos y agrego también guardémonos de los idealismos de nuestra mente carnal de como creemos nosotros que deberíamos estar de como merecemos nosotros vivir la iglesia de Cristo está llamada a confiar únicamente en aquel que la compró por precio de sangre no con promesas humanas sin cumplir sino con promesas eternas que no pierden la cuaducidad hermanos guardemos nuestros corazones de toda idolatría y de todo idealismo no coloquemos a otros dioses delante de nosotros ni otros reinos delante de nosotros sino el reino de los cielos no tengamos dioses ajenos ni reinos ajenos confiemos en el Señor quien controla todo cuanto sucede y todo cuanto hace a fin de cuentas todo redundará para su gloria pero saben que para nuestro bien no dice la escritura que a todos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien obedezcamos la amonestación que se nos hace como hijos no como a hijos sino como hijos estar quietos y conocer que yo soy Dios acallemos nuestra alma delante de él y digamos junto a Daniel tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión del rostro quiere decir tuya Señor la justicia y nuestra la afrenta nuestra la vergüenza si hay alguno en medio nuestro que no ha creído al evangelio te ruego no continúes colocando tu confianza en lo que te dice tu engañoso corazón tú dices viviré muchos años viviré muchos años cuando esté a punto de fallecer entonces iré al Señor en arrepentimiento querido amigo necio que pasaría si hoy vinieran por tu alma que pasaría estás preparado estás preparado para verte cara a cara delante del Dios todopoderoso quien derramará su vida sobre todo aquel que le despreciaron no desprecies al Salvador pues teniendo frente a ti tan precioso Salvador porque has de perecer confía confía en Él cristianos y no cristianos todos estamos llamados a confiar exclusivamente en Dios ahora te pregunto ¿en quién confías? confiaremos en que Dios es poderoso para salvar y no confiaremos que Él también es poderoso para controlar todo cuanto sucede amados hermanos aprendamos a estar contentos guardemos nuestros corazones hermanos de tristezas por amor a cosas materiales guardemos nuestros corazones de la avaricia del amor a las cosas temporales guardémonos de los circos tengamos cuidado también de las quejas y las murmuraciones por las situaciones que nos rodean pues Dios está a nuestro cuidado Él dijo Isaías 46 9 y 10 acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero no nos opongamos a la voluntad de Dios amarísimos hermanos confiemos únicamente en Dios pues Él está pronto pronto para auxiliarnos procuremos constantemente la comunión con Él pues tenemos acceso al trono de la gracia recordemos el Señor nos ama con amor inagotable Él está en medio de nosotros está quietos y conoced que Él es el Señor Él es Dios el Señor de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob recordemos Él debe ser nuestro único objeto de confianza presente y eterno amén porremos al Señor amado Dios ayúdanos con humildad a examinar nuestros corazones a responder a las interrogantes a las que tú nos has expuesto en esta mañana ¿en quién confiamos? ¿dónde está nuestro refugio? ¿eres acaso tú nuestro refugio Señor? ¿eres verdaderamente tú nuestro refugio? hallamos en ti dulces aguas de vida continuamente confiamos en ti como los hijos de Gore y podemos afirmar Señor eres nuestro amparo y fortaleza que no solamente nos protege sino que nos da fuerza interior para seguir adelante si nuestra respuesta es sí gracias 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 por preservarnos y hacernos permanecer firmes en la vida si nuestra respuesta es no y nuestra incredulidad nos ha alcanzado y las raíces de la incredulidad están dando fruto y han germinado en nuestros corazones oh Señor que ninguno de nosotros tenga corazón malo para apartarse del Dios vivo guárdanos Señor de apartarnos de ti a causa de las maldades de los males de las tribulaciones de las aflicciones que nos aquejan que por el contrario Señor en medio del dolor hallemos en ti refugio que podamos Señor con libertad disfrutar de tu cuidado te lo rogamos por el amor que tienes hacia tu hijo Jesús que nos representa perfectamente delante del trono e intercede por nosotros constantemente y también por el amor que has decidido tener hacia un pueblo que merecía la condenación igual que los otros pueblos pero que tú has decidido salvar por gracia en Cristo Jesús te rogamos todas estas cosas ayúdanos a permanecer en oración a meditar en tu palabra Señor que ella pueda penetrar como decía nuestro hermano que como martillo que quiebra la roca pueda Señor quebrar nuestros endurecidos corazones te lo rogamos oh Dios misericordioso y lleno de bondad gracias Señor por oír a tu iglesia te pido Señor que pedimos de todo nuestro corazón ayuda a tu Grey ayuda a tu esposa Señor ayúdanos a sentir tu cuidado de esposo pero también sobre todo tu cuidado paterno Señor así como un niño se siente a salvo cuando sus padres están con él así deseamos nosotros sentirnos en tu presencia Señor concedenos ese privilegio y perdónanos si te hemos ofendido Señor a causa de nuestras incredulidades en Cristo Jesús oramos Amén Amén